Vamos a empezar esta semana, domingo, vamos, vamos a rechargar las baterías y comenzamos desde el principio, ¿ok? Somos un equipo ahora. Lo que se vio hoy, familia, todos unidos, es uno solo, es un grupo. Vuelvámonos amigos, familia, si le pegan a uno, que le duele al otro. Ok, familia, y verás, si hay un buen camerino, hacemos cosas grandes. Si no hay camerino, tengamos los jugadores que tengamos, no pasa nada, ¿ok? Dale, traduce ahí. Vamos a hacer una familia, porque nos damos solo a un grupo, una familia, y si no tenemos la granja, incluso si tenemos los mejores jugadores, no hay nada. Están unidos, todos, juntos. Fusión. On 3, gente, Fusión. On 3, Fusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Monday es el día! ¡1, 2, 3! ¡Futio!